Turbio, Fonteadero ¿Dónde van a recalar? Marcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Los cuerpos del mundo que han perdido el corazón Fuentes y cordajes donde el viento viene a huir Marcos carboneros que jamás han de zarpar Todo el cementerio de las naves que al morir Seguen sin embargo que hace el mar han de partir Miebre, alegría, lleno Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Miebre, alegría, lleno Ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz Me dijo adiós Miebre, alegría, lleno Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Miebre, alegría, lleno Ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz Me dijo adiós 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 ¡Gracias!